Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de todo lo que viene este fin de semana con mis amigos. Comer rico, sabroso y sano. Claro, con JH Carmen Barra La Llanera. Recuerda que si estás en huesto no tienes que ir muy lejos. Allí también tenemos uno. Tenemos aquí, por supuesto, Endoral, cerquitita. Pero esta sede de Kendall que además está nuevecita y maravillosa. Porque seguimos creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Gracias a que a ustedes les gusta la buena comida y el ambiente que ofrecemos. Hemos podido mejorar y darle a ustedes todavía más. Y nuestros amigos que por cierto salieron allí de La Conga Live. Siempre están ahí pendientes. Ya lo sabe, entre a las redes y haga su reservación para que la pase bien con mis amigos de JH Carmen Barra. ¡A La Llanera! Pero también alguien que la pasó muy bien fue nuestra amiga Gaby que estuvo en la gala de Angels. Vamos a ver esto. Eso fue una tremenda fiesta. Fue maravilloso, fue un desfile de modas además. Y me parece que definitivamente ella pudo tener de primera mano todo lo que está ocurriendo con la moda acá en el sur de la Florida. Bueno, pero mira, te voy a decir algo. Cuéntame. ¿Qué tal si dejamos eso que además estuvo buenísimo? Anotadito y para que ustedes lo vean. Vamos a recordarle también a usted algo que hablamos esta semana acerca de una presentación que tuviera Diviana en Argentina. Así es. Y de la cual lamentablemente salieron muchos comentarios por algunas palabras que dijo ella al público antes de comenzar. Sin embargo, las redes han seguido insistiendo y ella dio una respuesta. Vamos a ver qué dijo Diviana. Hola, soy Diviana. Saludos a todos los que puedan difundir y transmitir este video. Para ustedes, con mucho respeto, amor y cariño, lo leeré para no omitir detalles. He trabajado arduamente desde que era muy niña por más de 35 años en la música, dando alegría a cada uno de ustedes. Música que ha pasado de generación en generación y sigue sonando con más fuerza a nivel mundial para ustedes. Temas interpretados con el corazón y el alma. Hablar de mí es hablar de tus ojos. Me falta todo lo que siento contigo. Qué rico, papachongo. Y muchos temas más que hemos cantado, sentido y vivido. Como son mi público amado, ustedes merecen respeto. Y es por eso que quiero aclarar lo sucedido en Argentina. Bueno, la verdad es que me parece, luego de tanta polémica y tantas dificultades por sus palabras, seguir un libreto, porque muchas personas han comentado de que está leyendo, creo que es lo más correcto en esta situación. Yo lo haría. Y lo cierto es que su PR y toda la gente que trabaja con ella también le diría, hey, vamos a hablar algo que esté correctamente expresado para que no... ¿Sabes? A veces cuando uno hace un comentario y mete una palabra de más, la gente lo interpreta de otra manera y precisamente aclarando un entuerto no vale la pena meter la pata. Hacemos esto muy bien. Y también creo que es muy valiente de su parte definitivamente pedir disculpas, hablar desde el corazón. Y eso también hay que hacerlo. Los seres humanos podemos errar, pero qué importante y qué valiente es cuando pedimos disculpas si algo que hemos hecho puede haber ofendido a las personas. Creo que es muy de aplauso en este momento para ella. Así es. Pero bueno, ya lo tenemos allí. Comentario desafortunado, ya tenemos una disculpa. Esperemos que todas las cosas sigan muy bien para nuestra querida Diviana. Y precisamente pues ahora vamos a volver. Vamos a volver porque bueno, esta nota era importante decirle. Nuestra querida Gaby Vega estuvo en la gala de Angels. Aquí en la Florida. Nos encontramos en una noche llena de moda, de arte y de espectáculo en la Fundación Latin Angels producido por la diseñadora Rosita Hurtado en la gala de Ángeles. Como pueden ver, nos encontramos en la alfombra roja recibiendo a todas las personalidades. Ustedes no se imaginan, así que se tienen que quedar acá con nosotros en MBTV para que puedan disfrutar de este hermosísimo evento. La verdad que estoy muy feliz. Para mí es una noche muy importante y porque sentir el apoyo de tanta gente linda que ha venido a apoyar a la Fundación, a lo que yo hago durante muchos años, que mucha gente no lo conoce, es para mí la verdad que me da una tremenda felicidad. Sentir el cariño de la gente, el apoyo y bueno, aquí estamos. Yo pienso que uno tiene que en esta vida retribuir de alguna manera lo que Dios te dio, ¿no? Entonces, qué mejor apoyando a la gente que sí realmente lo necesita y es tan fácil, con tan poquito podemos hacer felices a muchas personas y eso es lo hermoso, ¿no? Que yo pienso que el ser humano tiene que tocarse un poquito el corazón y ser solidario con gente que lo necesita. Es importante para mí poder apoyar a todos estos diseñadores que nos visten, que nos apapachan, que nos quieren, que nos ponen el nombre en alto internacionalmente y Rosita ha sido una de ellas a través de los años. Este vestido te estaba diciendo, no es que me vestí de ella para venir acá, no, este es comprado de hace dos años y lo tenía en el clóset porque yo a cada rato le compro vestidos a Rosita. Y nada, recientemente había invitado a mi hija a modelar, hace como dos años y no pudo y en esta ocasión pues la vamos a ver. Bueno, el chiste es ayudar, que en el mundo del entretenimiento creo que somos muy buenos para hacer el teatro, pero no tanto para ayudar. Rosita Hurtado es de esas personas que sí es muy buena diseñadora y todo, pero toda la vida ha ayudado. Es una mujer que siempre ha hecho muchas cosas en Bolivia y me parece espectacular, la verdad. Es Art Basel y qué buena excusa, aparte de vender arte y muchas cosas, ayudar, sobre todo, bueno, en este caso son niños, pero ayudar. Y apoyando a Rosita Hurtado en su gala de ángeles 2022, para nosotros es súper emocionante ser parte de esta fundación y de saber que van a todos los fondos recaudados esta noche van a ser parte de una construcción gigante en Bolivia. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti esta noche? Ay, muy feliz, muy feliz de poder conocerte, de poder platicar con ustedes y de poder estar aquí en esta noche maravillosa, en la que no solo estamos apoyando a una mujer tan talentosa y todos sus diseños, sino una labor tan bonita y tan especial que hace, ayudando y empoderando a todas las mujeres a que puedan salir adelante a través de una máquina de coser y muchos vestidos, telas y diseños. Así que me parece muy, muy bonito y bueno, también echándole porras a la hija de nuestra querida Lili Estefan, que también hoy es una de las modelos. Pudimos disfrutar de un maravilloso desfile, un desfile lleno de arte, de creatividad, de talento, moda, de celebridades, pero lo más importante, lleno de mucho corazón, porque todas estas personas que se reunieron esta noche, junto a la diseñadora Rosita Hurtado, lo están haciendo por una razón, colocando su granito de arena para esta fundación de Latin Angels. Y ustedes lo vieron acá a través de BTV, tu canal. Me despido, Gaby Vegas. ¡Qué belleza definitivamente, Rosita Hurtado, siempre mostrando no solamente la moda y la calidad de sus diseños, sino su corazón humano para ayudar siempre a los más necesitados! Así es, es una gran mujer, además muy apreciada por toda la gente aquí, por todos los latinos. Y precisamente una de las cosas que nos hirió mucho a los latinos, fue el traslado, sin su consentimiento, de emigrantes a la isla en Massachusetts. Así es. Y eso fue de parte del gobernador Ron DeSantis, quien en este momento se encuentra enfrentando una demanda por estos hechos. Vamos a ver la nota. Así es. Dice que los grupos de defensores de derechos de inmigrantes interpusieron el jueves una demanda al Tribunal Federal contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios sobre la constitucionalidad del programa de la reubicación de migrantes en el Estado, en el que tuvieron involucrados un buen número de venezolanos. Tres grupos, la Coalición de Inmigrantes de la Florida, la organización Americans for Immigrant Justice y el Centro de Apoyo Familiar Esperanza entablaron esta demanda contra DeSantis y el secretario de Transporte del Estado, Jared Perdue. La querella se interpuso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, porque debemos recordar que para esto se hablaba de haber utilizado fondos por un total de 15 millones de dólares. Por supuesto, dejen sus comentarios en las plataformas digitales de EBTV con referencia a este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Quédese en la buena compañía de EBTV. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pásenla bien. Esto fue Chic. Y mucho más. ¡Feliz fin de semana! Adiós. Este programa fue presentado por PBL Cargo, tu entrega segura. Casa Design Furniture. Cardali Group Miami. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera. En sus locaciones, Kendall, Doral y Weston. Música Aracné. Música 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 ¡Gracias!